Bienvenidos a un nuevo video de un canal y bueno, ya hemos visto lo que ocurrió en el juego por la revancha, por el territorio y también por la sorpresa. Todo se lo llevó Tiburones a pesar de ese desencuentro fuerte que hubo o sigue habiendo entre Natalia y Cristina. Opiniones divididas con respecto a qué sucedió ahí en las redes. Pero bueno, a pesar de esa situación tensa y también lo de Tony con Adrián, pues Tiburones se llevó todo. Playa Alta para Tiburones y también la recompensa, 385 pulgadas para Tiburones. Bueno, con esos antecedentes vamos a ver qué puede ocurrir en el próximo episodio que va a haber una fuerte despedida. Todo indica que se trata de Julián. Vamos a ver si es él o es Cristina, porque también otros dicen que es Cristina. La versión que más corre es que es Julián y las panteras quieren ganar el poder. Juego individual, pero bueno, quien lo gane y si lo gana de panteras, piensa utilizarlo a como lo indique. Y bueno, ellos quieren salvar a Cristina porque parecer que les decía que ella no es la que se va de la competencia. Así que este domingo va a estar interesante, va a estar importante, porque se juega por el poder. Ya veremos qué termina sucediendo entre Cristina y Natalia. Les decía en la red de las opiniones están divididas para ambas. Muchos piensan que ninguna de las dos tiene razón en lo que están ahí planteando. Ya veremos qué termina sucediendo. Y bueno, por el poder, aquí vemos a Viviana. Está contenta y a la vez un poco decepcionada de su equipo. Los resultados no llegan. Águilas está en situación muy complicada. Ya veremos qué termina sucediendo, si le llega un refuerzo o no después de lo que se habla de la serie de Julián. Y bueno, aquí vemos a Valeria, integrante de Panteras. Y esto es porque se habla que Panteras podría ganar el poder. No es un spoiler, pero bueno, se habla que puede ser así. Y se habla de que Cristina no se va y por lo tanto ellos salvarían a Cristina. Ya veremos si ocurre eso o no. Es una simple especulación. Juego por la recompensa. Tiburones salen como favoritos. Veremos si lo consiguen o no. Las Panteras son los segundos, digamos, en poder llevarse ese beneficio. Vemos que Cristina tiene un incidente ahí en la competencia. Esperemos que no sea algo de cuidado. Se habla de que ya va a continuar la competencia. Esperamos que así sea. Y se habla que Javier anuncia la salida de Julián. Y veremos si llega el vaquero o no, como se ha planteado. Algunos dicen que el vaquero va a llegar, pero a los 50. Competencia que está grabando también. Ya veremos qué ocurre. Si llega el vaquero, si efectivamente se va Julián como se dice. Y si Panteras gana, salvará a un tiburón, a un águila. Veremos qué ocurre. Esperamos comentarios. Quédense al canal. Hasta el próximo video. Chau.